Ya comenzó, el programa más esperado de todos los sábados, esto es, Sábados de Salsa, en Boricua Leifradio, con la mejor salsa, de ayer, hoy, mañana y siempre, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Para que nos acompañen, en este magno evento, en el Maxonic Temple, en Joyo, por primera vez, 2.35 de la China Trip, estaremos celebrando, el cumpleaños de nuestro grande amigo DJ Cowboy, y la noche del amor, estaré presentándome, con la orquesta de la Junqueña, y espero, que vengan a tener una noche tremenda, una noche de amor, una noche de alegría, y una noche de salsa, los espero, recuerda, ustedes lo pidieron, y aquí lo traeré, La noche del amor, febrero de 17, 2.35 de la China Trip, en el Maxonic Temple, los espero, que allá nos vemos. Estás en Sintonía, en Sábados de Salsa, en Boricua Leifradio. ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! Cuántas veces, te tengo que perdonar, cuántas veces, tú me vas a engañar, en esta vida, tú no debes perdonar. Y ese amor que sentía, porque es un recuerdo nada más, tú me dices, que por mí la vida da, tú me dices, que si mi perdida está, pero que extraña manera de amar, tú tienes mi vida. Si no estás a mi lado, de tu promesa siempre te olvidas, cuando te encuentres en mis brazos, con tus miradas, tú me castigas. Si no me quieres, da la vuelta, la puerta está abierta, no regreses más. De esta amargura, de esta amargura, de esta amargura, que engaño quiero olvidar, quiero encontrar ese amor que no me da. Y no me quiero Porque seguir sufriendo ya quiero terminar Y algún día tú comprenderás Que como yo nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Echa de sabor De una perreña Con la perfecta ¿Cuántas veces Te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces Tú me vas a engañar? Únicamente lo que quería Era amarte, era adorarte Y ese amor que tú me aprecias Era falso, mentiras nada más ¿Cuántas veces Te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces Tú me vas a engañar? El amor que sentías por mí No supiste escultivarlo Pretendiendo que eras mía Pero todo por engaño ¿Cuántas veces Te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces Tú me vas a engañar? ¿Cuántas veces Te ciencias cositas Tomas veces Te 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 No quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Un nuevo amor yo voy a encontrar, que me comprenda y me sepa amar De ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Y es que de ti ya no quiero nada, yo lo que anedo es felicidad De ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Quiero abundar una nueva vida donde reine amor y paz Y es que de ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Y es que de ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Cuando tengas el motivo, adjudicalo con el tema Así con ese sistema, nunca fallarás hermano Hay luego la inspiración y sentimiento cubano Óyelo bien Así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Y ya se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Y mira como dice ¡Oye! ¡Oye! Me sale del corazón Pero qué reto son Así se compone un son Así se compone un son De lo más sabroso Así se compone un son Aplícalo con el tema Y así con ese sistema Nunca fallarás el son Así se compone un son El son que nace En lo profundo del corazón Así se compone un son ¡Eh! Mamá buena, mamá buena Mira qué rico que va mi son Así se compone un son Un bajito, mamá Un bajito, el son sabroso Así se compone un son ¡Amor, mamá, 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 mamá! ¡Ya! Así se compone un son ¡Huele, Miguelito! Así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son De lo más sabroso Así se compone un son Yo vengo de monte adentro, nena Yo sí tengo sabor Así se compone un son ¡Eh! Ponle mamá un poquitico de ajíaco Así se compone un son A mí que no me venga con cuentos Que no me gusta cuando yo vengo Cantando mis ojos Así se compone un son Así se compone un son Y estoởra a nuestro Así se compone un son Duque profundo Así se compone un son A mí que no me va con tu Así se compone un son ¡Speece! Así se compone un son A mí que no me convierte un son ¡Nena Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Y estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, mira, me dio bilongo Esa negra santa, cámara, me dio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina No ves que me gusta la café, me gusta la café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo Esa negra santa, cámara, me dio bilongo Ema Ema Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Esa negrita sí que es linda Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Lo más que me gusta es la café, como lo fue la Tomasa Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Yo te digo, pero si contienes dingas, tiene mandinga La negra Tomasa te digo que es berlinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Maldinga, 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 mira, me liga Quiquiribu, mandinga, quiquiribu, quiribu, mandinga A ti se el fogón, me dice tu masa, lo que quiero es que se prenda la brasa Ema, lleva Brasita caliente Oye, chu, píllalo para hacerle un caldo Corro, ponte el caldo Fuera bendito, Ema Quiquiribu, mantinga, quiquiribu, mandinga Quiquiribu, 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 madinga Maldita 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 Ajá Roberto Roena Con sabor a coco ¿Quieres salsa? Toma salsa Toma salsa Rapa Estás en sintonía En Sábados de Salsa En Boricua Life Radio Telégrafo antiguo Telégrafo Ven pa' que goce 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 Con timba Con timba Quiribu Maldita Quiribu Maldita Quiribu Maldita Quiribu Maldita Quiribu Maldita Quiribu Maldita Te digo que si contiene tinga Tiene más un tinga La negra Tomasa Quiribu Maldita La negra Tomasa Te digo que lo es linga Quiribu Maldita Quiribu 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 Maldita Quiribu Maldita Quiribu Maldita Maldita Mira cuidado Ya te ves Quiribu Maldita Ya te ves como me dice la negra Tomasa Quiribu Maldita 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 ¡Oye! Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscar una guayaba, busca una guayaba Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Busco una guayaba, busco una guayaba, busco una guayaba Por la vereda del ocho y el dos Ando guayaba, ando yo Que tenga sabor, que tenga mentón Oye, la guitarrita no vino, así que Van a tener que soportar un solo de bocán Afinación, quin, quin, con, con Oye, la guitarrita no vino, así que Que tenga sabor, que tenga mentón Busco una guayaba, ando yo Guayabita, sabanera Buscando guayaba, ando yo A ti ya toque, yo quiero una guayaba Buscando guayaba, ando yo Venga y deme una vanito Ay, ayúdeme, comay Buscando guayaba, ando yo Ya la veo que usted, ya la veo que usted No coge y no dice dónde hay Buscando guayaba, ando yo Dime esa guayaba bonita Donde la encuentro, ayúdeme Buscando guayaba, ando yo Ven, 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 caminando Siempre voy andando Buscando guayaba, ando yo Buscando guayaba, ando yo Buscando guayaba, ando yo Buscando guayaba, ando yo Ven, ven, ayúdame, gala Dime dónde está que nunca yo la encontrará Buscando guayaba, ando yo Acompáñame, porque puede suceder Buscando guayaba, ando yo Que yo encuentre a esa mujer y la aprenda a querer Buscando guayaba, ando yo La busco por el monte y por la mar que está Buscando guayaba, ando yo No, 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 no te contamos si aparece de priega Buscando guayaba, ando yo Que tenga sabor y que tenga amendo Buscando guayaba, ando yo Buscando guayaba, ando yo ¡Gracias! 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 ¡Ahora que voy! Camina pa'lante, no mire pa'lalá Oye, camina, no mire pa'lalá Camina pa'lante, no mire pa'lalá Tú tienes un santo, pero no eres babalá Camina pa'lante, no mire pa'lalá Y ten cuidado, y ten cuidado Camina pa'lante, no mire pa'lalá Cuidado, saca tu coco pelado Camina pa'lante, no mire pa'lalá Camina pa'lante, babalá Camina pa'lante, no mire pa'lalá Saca los bolsillos, tú estás arrancado Camina pa'lante, no mire pa'lalá Dile que fuiste a la pela y pelao, te han dejado Camino, pa'lante, no pide pa' allá de lao Pobre negro carimbo El negro carimbo marcado fue Con un hierro candente, sí señor Allí en los tiempos de la esclavitud El negro carimbo marcado fue Cuando su cuerpo lacerado fue Carimbo gritaba así El blanco que me hiere sin piedad No tiene sentimiento ni valor La ira de mi Dios celeste irá Y más nunca tenderá la salvación Carimbo, Belén Nunca se vio vengar Pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo mayor Simboró que allí en los tiempos de la esclavitud Carimbo marcado fue Te digo con aquí el hierro candente Pero maldijo al verdugo del mayor Simboró pobre negrito carimbo Carimbo, nunca se pudo vengar Simboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo mayor Pero los tiempos ya están cambiando bastante Que así que puede descansar el pan Negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Ya no se inflige más carimbo Carimbo, Belén Nunca se vio vengar Simboró pobre negrito carimbo Pero maldijo al verdugo mayor Égua rey Carimbo Carimbo No carimbo, no carimbo 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 Bebé Nunca se vio vengar Pero maldijo al verdugo mayor Y pobre carimbo Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Pero maldijo ese mayor Carimbo Nunca se vio vengar Nunca se vio vengar La maraca infame Lleva carimbo Pero maldijo al verdugo mayor Pero los tiempos ya están cambiando bastante Descanse en pan Pobre negrito carimbo La maraca infame Que te inflige el mayor Y como quema La maraca infame ¡Calla carimbo! La maraca infame Por primera vez 2.35 de la Xenatrip Estaremos celebrando El cumpleaños de nuestro Grande amigo DJ Cowboy Y la noche del amor Estaré presentándome Con la orquesta La Yunqueña Y espero que vengan Tener una noche tremenda Una noche de amor Una noche de alegría Y una noche de salta Los espero Recuerda Ustedes lo pidieron Y aquí lo traemos La noche del amor Febrero 17 2.35 de la Xenatrip En el Mazón y Tupepo Los espero Y allá nos vemos Estás en sintonía En Sábados de Salsa En Boricua Life Radio Ya cantan Los ruiseñores Y ya se acerca De nuevo el día Y para mí Todo es alegría Está contento el corazón Porque me ama Y si tú me colmas De besos Oye cosita linda Y me llenas De caricia No hay malicia Que me atormente El mundo Lo tengo a mis pies Y por eso Soy millonario Y en amor Yo soy un cheque Pagadero al portador Y soy feliz Bien feliz Así lo grito Mira que el mundo Sepa Que se sepa Soy feliz ¿Qué más? Ya cantan Los ruiseñores Y ya se acerca De nuevo el día Y para mí Todo es alegría Está contento el corazón Porque me ama Si tú me colmas Pagadero al portador Y soy feliz Bien feliz Así lo grito Mira que el mundo Sepa Que se sepa Soy feliz ¡Ecoa hey! Soy feliz Porque te tengo aquí Pero que mira Cantan los ruiseñores Yo soy feliz Mira pa'í Yo tengo una negrita linda Que me cocina Gandinguita con ají Música linda Pero va a ver La cosita rica Rosa linda para ti mami Bien hermosa De todas maneras rosas Para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosas De primavera y color De todas maneras rosas Para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosas De primavera y color Aunque el hastío La diferencia El olvido Caigan sobre lo vivido Al final como el telón Yo traigo un ramo de lindas flores Que perfuma los colores Para quien ya me olvidó De todas maneras rosas De todas maneras rosas Para quien ya me olvidó Más vale un ramo de lindas flores Más vale un ramo de lindas flores De todas maneras rosas Rosas lindas Rosas lindas, 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 bonitas del pensil Dedicadas para ti bien hermosas Rosas, rosas De todas maneras rosas Rosas, 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 rosas No, 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 no importa que se marchiten Yo siempre le mando rosas Rosas, rosas El amor fue Y ese amor fue El amor fue El amor fue El que ya me olvidó Como quiera le mando rosas Rosas, rosas De todas maneras rosas Rosas lindas del pensil Dedicadas para ti bien hermosas Rosas, rosas De todas maneras rosas Oye mi mambo, mi mambo se ha puesto chévere Dime cómo están tus cosas abrosas Rosas, rosas, hermosas No importa que se marchiten Todas maneras rosas Y las de tu cumpleaños Esas sí, esas sí, magica linda Mira que son preciosas De todas maneras rosas Bien lindas Bien lindas ¿Cómo? ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino? ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino? ¿Por qué razón dejaste tu amor divino? No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime Y si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente No mires para atrás, sigue tu senda, no mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor A el sonero mayor, Ismael Rivera A el sonero mayor, Ismael Rivera Sale el sol, y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor Cae el sol, cae el sol Y la noche traidora, me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando, dormir contigo Sale el sol, mis ojeras hinchadas Noche desorbitada, por culpa de tu amor Cae el sol, cae el sol Cae el sol, es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando, solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando, dormir contigo Sale el sol, mis ojeras hinchadas Noche desorbitada, por culpa de tu amor Cae el sol, es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando, solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando, y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Si yo quiero, yo quiero dormir contigo Ay mi mamita, cápame que tengo frío Dormir contigo Estarás formando lazos, y ya no son conmigo Dormir contigo Quiero dormir contigo, contigo, contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Y aquí está Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue, mi canción voy a brindar Estás en sintonía, en Sábados de Salsa, en Boricua Life Radio Hoy te dedico, mis mejores fregones Hoy te dedico, mis mejores fregones Son mejor que los de ayer Son mejor que los de ayer, compárenme en criticones Hoy te dedico, mis mejores fregones Si no me quieren en vida, cuando muera no me llores Hoy te dedico, mis mejores fregones Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico, mis mejores fregones Baila, si quiere bailar, canta, si quiere cantar, mamá Hoy te dedico, mis mejores fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico, mis mejores fregones El fregón de la montaña Esas si eran canciones Hoy te dedico, mis mejores fregones Olé, olé, olá,la Olé, olá, olá, olá,la Olé, olá, olá, olá Escucha mi fregón que dice Lola, 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 lalalala Lola, 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 lalalala Lola, 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 lalalala Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico y me haré pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico y me haré pregones Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores Hoy te dedico y me haré pregones Al mundo estremeco yo, preparecen bailadores Hoy te dedico y me haré pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico y me haré pregones 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 Música Hoy te dedico, y mejores fregones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, y mejores fregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, y mejores fregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, y mejores fregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, y mejores fregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, y mejores fregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, y mejores fregones Hoy te dedico, y mejores fregones Saludos mi gente, les saluda Luis René Robles, el sonero feliz Para invitarlos, en febrero 17, el weekend del amor Para que nos acompañen en este magno evento En el Masonic Temple, en joyo Por primera vez, 235 de la Chesna Trip Estaremos celebrando el cumpleaños de nuestro buen amigo DJ Cowboy Y la noche del amor Estaré presentándome con la orquesta La Junqueña Y espero que vengan tener una noche tremenda Una noche de amor, una noche de alegría Y una noche de salsa Los espero, recuerda, ustedes lo pidieron Y aquí lo traemos, la noche del amor Febrero 17, 235 de la Chesna Trip En el Masonic Temple Los espero, y allá nos vemos Estás en sintonía, en sábados de salsa En Boricua Life Radio Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz viene a escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y estás rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno Y que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que se veía cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante Maero no dejes que te tumbe en adelante El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Óyelo bien Oye bien mi amigo, oye El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito Y cuñón voy pa'lante, pa'lante, pa'lante El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo de Puerto Belón El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que vive el trito negro de Puerto Belón Oye bien mi amigo, oye bien El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Puerto Belón Este negrito que cargamos con celos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Oye pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Y no dejes que te tumbe en tu planta Oye Pobre negrito Pobre negrito Encantando el petro Pobre negrito Pobre negrito Pobre negrito Hoy se llora noche y día Porque el negrito Porque el negrito Pobre negrito Pobre negrito Pobre negrito Pobre negrito Pobre negrito Pobre negrito Y llegó la policía Y arrestaron al matón, y uno de los policías, que también era bambón Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación Y saben la pregunta que le hizo al matón, porque lo mató, lo dijo usted la razón Y saben la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan bambón El guay escondió la bamba y le dijo Ay Dios, para matar al bambón, huye, huye, que huye Juan Mírame por allá viene Pancho, y te vengo diciendo que viene tumbando Ven para matar al bambón, huye, huye, que huye Juan Se da todo el negrito bambón, 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 para matar al bambón Recoge el bambón Sacude Esconde la bambón, esconde la bamba que viene Huye, que huye Juan Huye, que huye Juan Mira que por allá viene Pancho, donde vengo diciendo que viene tumbando Ven, pan, 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 se la tumba le busca Bambón, 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 para matar al bambón Huye, huye, que huye Juan Que mas Pobre negro y coventón Pobre negro y coventón Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Yo no ando en busca de honores Cuando canto me divierto Estás en sintonía en Sábados de Salsa En Boricua Live Radio Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Que llego alante en un segundo Y eso de envidia corrobe Y me dice todo el mundo Está hecho, esto la voy Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Adelante caballero Que llego alante en un segundo Que llego alante y no pa' nada Porque yo soy el primero No me encuentro pa' gozar Estrellas de España Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Yo conozco a más de uno Que por mi camino sigue Y interpretando el montuno El tilofón de Rodríguez Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Estrellas de España Llegaron pa' gozar Yo vengo de la zanilla Le canto de corazón El sabor de Puerto Rico Me llamo Santo Colombo Estrellas de España Llegaron pa' gozar Estrellas de España Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar ¿Quieres salsa? Toma salsa Llegaron pa' gozar Espeñas de España Llegaron pa' gozar Guapéalari Llegaron pa' gozar Llegaron pa' gozar Tira, baratir Puyen de Duc 911 Llegaron pa' gozar Pao-gozar Ni de su Clarem ¡Suscríbete al canal! 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 Guantanabera, 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 Guantanabera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, echar mis versos de la luna. ¡Esa! Guantanabera, 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 Guantanabera. Cultiva una rosa blanca. En junio como en enero, cultivo una, una rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero, que me da, que me da su mano franca. Guantanabera, Guantanabera, Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. ¡Vaya! Guantanabera, 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 Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. Guantanabera, Guantanabera. Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo Ya tú lo veas, soy el mismo Nada cambió, nada cambió, todo es igual No, ya no te nombro siquiera, ahora ya puedo decirte hola Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo Ya tú lo veas, no eres la misma Todo cambió, todo cambió, no eres igual, no No eres ni tu sombra siquiera, y ahora da pena decirte hola Dime cómo estás Hola, dime cómo estás Maribel en Baola, dime cómo estás Cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves, tú lo ves, yo soy el mismo Nada cambió, nada cambió, todo es igual Y ya no te nombro siquiera Y ahora ya puedo decirme hola Dime cómo estás, cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves, tú no eres la misma Todo cambió, todo cambió, no eres igual, no No eres ni tu sombra siquiera Y ahora da pena decir Hola, dime cómo estás La, 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 la Hola, dime cómo estás No eres ni tu sombra siquiera Por eso la pena decirte Hola, dime cómo estás Dime cómo estás, cuánto está linda Dime cómo estás, mamacita Hola, dime cómo estás Ay, 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 qué pena ¿Qué te parece si continuamos? Chévere, como tú digas Y esto va Chévere para todo el mundo, pero Especialmente Para vidente allá en Cali Te dejó que este número Arrancó primero Y avísale a mi contrario Que en Ipa y agua, mira La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Nadie ha visto nada ¿Por qué un primo suyo? ¿Por qué un primo suyo agua? Es la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Si tiene maña es malicia viva En su mundo Él es una malicia viva Él es una malicia viva Como alma que lleva el diablo Él es una malicia viva Él es una malicia viva Y aunque la gente lo viva Y aunque la gente lo viva No lo ratean Porque nadie ha visto nada En su mundo Él es una malicia viva Él es una malicia viva Nunca está grabado Él es una malicia viva ¡Víctor Pérez! 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 Tienes los cables cambios y tus cerebros tozados y bebés No crees mi socio, una sopita en botella No, 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 no te voy nada, no te voy nada No crees mi socio, una sopita en botella Ay, no sirve, no sirve pa' nada, no sirve pa' nada Vive bien, vive bien, no te doy nada Ya pere mi socción, con la sopita en montilla Ya no te doy la mesada, ya tú no sirve pa' nada Vive bien Recoge, mijo, y mira que das pa' la calle Dile a Pancho, que me mande algo pa' la comisaria A ver, María, aquí querés que breake De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' los muertos y de muertos no tengo nada Cuando yo saldere de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son crucifixión Monotonía, monotonía, cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré ¡Suelta! ¡Suelta! De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' los muertos y de muertos no tengo nada Cuando yo saldere de esta prisión Cuando yo saldere, mira yo saldere de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré ¡Suelta! Ya que mira, pero ya las tumbas son crucifixión Monotonía, 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 mira tú el dolor Si sigo aquí, enloqueceré ¡Suelta! ¡Suelta! De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son pa' los muertos y de muertos no tengo nada Dale pa'lante, presumilde Recoge, ya te dije que te vas María Títer, parece que estás bien acostumbradito Dale pa' la calle Se tenían bien mandado ¡Suelta! 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 Mi Quintanito langera, me llevo en la rosadera Allí me llevo hacia verla Machina, 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 machina Chuma, chuma, chuma la cazera Mi maquinito langera Chuma la cazera maquina langera Chuma, chuma en la casera, que ya se formó la choricera En mi maquinito lambera, allí me llevo a Chabela Para pasar en la rosadera, chuma, chuma en la casera En mi maquinito lambera La, 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 lo, 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 lo Pa' que no la endera, pa' que no la endera Oh, 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 pa' que no landera, pa' que no landera, pa' que no landera Pa' que no landera, pa' que no landera, pa' que no landera Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará, no se acostará Déjeme irme que es muy tarde ya, sin miedo de la noche que es muy negre está Déjeme irme que es muy tarde ya, sin miedo de la noche que es muy negre está Déjeme irme que es muy tarde ya, el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscura y la cámara Déjeme irme que es muy tarde ya, déjeme irme ya, déjeme irme ya, mi negrita se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya, como yo soy negrito bueno ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya, mi negrita se desvelará Si yo no llevo temprano, cargará Déjeme irme que es muy tarde ya, déjeme irme ya, déjeme irme ya, me quiero ir ya Estás en sintonía, en Sábados de Salsa, en Boricua Life Radio Déjeme irme que es muy tarde ya, mi negrita se desvelará Cuando yo salgo para la ciudad siempre me en valor, regreso para la madrugada Déjeme irme que es muy tarde ya, es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad, déjeme irme que es muy tarde ya, si no regreso pronto, mi negrita se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya, déjeme irme ya, déjeme irme ya, oye cámara Dejeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno, no teme, no teme, no teme, no teme Que a la oscuridad, déjame irme, que es muy tarde ya El hombre bueno, no teme, no teme, no teme, no teme Es calencio, rico y retozón, esto sí que es salsa con sabor Este es mi sol, babá, sabroso, y bien cheverón Este es mi sol, babá, sabroso, y lo baila Luisa con Toña y Margot Y hasta Riquito lo quiere bailar Todo vacila con mi ricozón, esto sí que es salsa con sabor Este es mi sol, babá, sabroso, rico, rico y retozón Este es mi sol, babá, sabroso Este es mi sol, sabroso, para que pueda la ciudad No hablaba tanto rico y sabroso, mi sol se metió repicando bien retozón Este es mi sol, babroso, dona linda, dona linda Después tú no digas que yo no te invité pa' que gozara Mi sol, sabroso, es que se puso dulzón Este es mi sol, sabroso, para que pueda la ciudad Porque esta inspiración que te estoy cantando de corazón Sale de lo profundo del corazón Este es mi sol, babroso, para que pueda la ciudad Pero oye, ven, 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 te estoy llamando pa' que vacile mi sol Sabroso, rico y dulzón Rico, sabroso y dulzón Este es mi sol, sabroso Para que pueda la ciudad Y ahora con ustedes, don Mario Hernández Juega Mario Rafa Canobana, Puerto Rico, Rafa Dale luego Mario Un aplauso a Mario Rafa Canobana, Puerto Rico, Rafa De Sabanayana, Puerto Rico, Mario Hernández Azúcar, Mario Para que pueda la ciudad Allá viene José y se veran miedo en el barragón Para que pueda la ciudad Para que pueda la ciudad Son rumberos buenos como vacilan mi sol Para que pueda la ciudad Sabroso, ven, 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 que está dulzón Para que pueda la ciudad Allá viene José y se veran miedo en el barragón Para que pueda la ciudad ¿Qué más? Sabroso ¡Gracias! No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, si yo me muero mañana, mañana por la mañana No quiero que nadie llore, no quiero que diga nada, tú eh No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, lágrimas dulces las noches sin besos que van de mi soledad Y no me llore, no me llore, que no me llore nada, mamá No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Eh, no me llore, no me llore, mamá, que no me diga nada Eh, cosita rica, vete con mancorino a bailar No quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada Biri, biribo, biribibobonco, si yo me muero mañana Ay, no me lleve flores y no me llore nada 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 Eh, le, le, ale, 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 la, la, que no me llore nada Yo te lo digo cosas ricas, vete a otro lado a llorar No me llore nada 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 Biri, biribo, biribibobonco, mamá, que no me diga nada Yo te quiero, yo te adoro, pero vete a otro lado a llorar No me llore nada Ae, 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 que no me llore nada Yo te quiero, yo te adoro Y te digo chachabruca mariba Y te quiero, yo te adoro Y te quiero, yo te adoro Ven, 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 ven a bailar Mañana por la mañana Que no me digan, que no me digan nada Si yo me muero mañana Lágrimas de cocodrilo Mañana por la mañana A otro lado tú te vas a derramar Si yo me muero mañana Ven, 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 ven Mañana por la mañana Ay, no me llores, no me llores nada Si yo me muero mañana Mañana por la mañana Ay, qué bueno, bueno está Si yo me muero mañana La rumba buena te llama Mañana por la mañana La rumba buena te llama Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo pruebo en cosas del destino ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar Una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo pruebo en cosas del destino ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete Pero que vete para allá Que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Pero que no quiero piedra en mi camino Solo pruebo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete Para allá, que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Sin boropero, con todo y el peñón Te digo que aquí va mi rumbón Déjame ya, vete de mí Pero si la cosa es a la cañona Pero vete para allá, Ramona Déjame ya, vete de mí ¿Qué más? Quiero piedra ¡Uyé! Déjame ya, vete de mí Vete, vete masculina Pero que vete para allá No, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo rumbear Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero que eres mi camino Solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete Lejos para allá, que no, que no te cruces Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete Vete, vete Salimos en noche de fiesta a bailar Y nos fuimos a un gran cabarre Y ahí entre copas y copas los dos Bailamos el son sabroso Y mi novia me gritó así Mi novia que emocionada quedó Me dijo papi, vamos a bailar Y en un pasillo de vacilón Bailamos el son Rico y sabroso Pero bailamos el son Dulce y retoso Vamos a echar un pie Que quiero bailar Vamos a echar un pie Que quiero gozar Ay, vamos, vamos, vamos Vamos a echar un pie Un pie bien sabroso en el cachumbambe Vamos a echar un pie Que quiero bailar Vamos a echar un pie Que quiero gozar Yo sé que a ti te gusta mucho el mambo Yo sé que a ti te gusta el cha-cha-cha Ven a bailar Vamos a echar un pie Que quiero gozar Eh, puntillita 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 Mamacita Vamos a echar un pie Que quiero bailar Vamos a echar un pie Que quiero gozar Pero que paso pa' nante Y paso pa' natera Paso pa' nado rico El chacucha Bailamos el pie Que quiero bailar Vamos a echar un pie Que quiero gozar La señora La señora ¡Vamos a echar un pie que quiero bailar! Estás en sintonía en Sábados de Salsa en Boricua Life Radio. ¡Vamos a echar un pie que quiero bailar! ¡Vamos a echar un pie que quiero bailar! ¡Vamos a echar un pie que quiero gozar! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a bailar con la mamá mía. ¡Vamos a echar un pie que quiero bailar! ¡Vamos a echar un pie que quiero gozar! ¡Vamos a echar un pie que quiero bailar! ¡Vamos a echar un pie que quiero gozar! 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 Saludos mi gente, les saluda Luis René Robles, el sonero feliz, para invitarlos en febrero 17, el weekend del amor, para que nos acompañen en este magno evento en el Masonic Temple en Joyo. Por primera vez, por primera vez, por primera vez por la noche de 26 y el� Duchamp. Estaremos celebrando el cumpleaños de nuestro buen amigo DJ Cowboy y anschalmán Máñez, para presentarme con la Orquesta La Junqueña. Y espero que vengan tener una noche tremenda, una noche de amor, una noche de alegría y una noche de espalda, los espero, recuerda ustedes lo pidieron, y aquí lo traemos, la noche del amor, febrero 17, 2.35 de la escena 5, en el Mazón Expreso, los espero, y allá nos vemos. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenas noches. Como te hago entender que nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia, que nada me lastima, como lo hace tu ausencia, como te hago entender que nadie extraño más. Como te hago entender que mi vida sin ti, es solamente el tiempo que pasa sin ti, como te hago entender que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender que se me rompe el alma, y no puedo evitarlo, cuando tú te marchas, cuando no sé de ti. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender, este sabor amargo, sabor de derrota, que crece en mi boca, cuando tú no estás. Como te hago entender, 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 que me faltas, como el aire, como el agua, para vivir. Como te hago entender, como te hago entender, como te hago entender. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Oye, Cristian, yo soy el sonero feliz. ¡Vamos! Si yo te doy lo que pides, mi vida, ternura, un placer, también mucho cariño. Y cuando te vas en las noches, no duermo esperando por ti, entra mujer a buscar mi querer. ¡Llega! Quiero saber lo que piensas de mí. Ya no puedo más. ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive veinte de cien años, pero ¿qué importa uno más? Que ella te haga entender. En darse cuenta que todo es mentira. ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad. Y por eso yo te doy gracias. Gracias, la versión me llegó al pelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.